Antecintos de ciudadanos concentrados en la explanada municipal y acompañado de la candidata a la diputación por este distrito, Ana Berta Cervantes, el delegado político del PRI Guillermo Rosa Cepeda, así como del primer PRIista del municipio, José Romero Teguitzil, el candidato Andrés Cadena Zamora, dio inicio formal a su campaña proselitista la noche de este sábado 17 de abril. Al iniciar su discurso, Cadena Zamora agradeció la presencia de los pobladores de las diferentes comunidades, al reiterar que era un firme candidato a la presidencia municipal porque firmes eran sus anhelos para encontrar juntos soluciones que permitieran poner a sus familias de Juan Cebonilla en una vida digna y decorosa. Por eso, conciudadanos, mi proyecto de trabajo está enfocado en los problemas que atañen a nuestra comunidad. Esto ya lo conozco, está enfocado en la solución de todos y cada uno de estos problemas antes mencionados. Ya sea de temporales de riego, porque yo soy un campesino y vengo a atacar en campo mejores proyectos productivos. Porque lo más importante de este municipio y su gente, Andrés Cadena, buscará consolidar los grandes proyectos que beneficiarán a Juan Cebonilla, al señalar en entrevista cinco propuestas fundamentales como el sector salud, el sector de seguridad pública, educación, el sector del campo, entre otras. Primero, es el sector salud. Quiero ver a mi municipio transformado en el sector salud. En cuestión de seguridad, seguridad pública, o mando de policía y buen gobierno. En cuestión de la educación, vengo a motivar a la niñez desde primaria hasta preparatoria, hasta carreras, para que esos niños y jóvenes no queden sin estudios. En cuestión del deporte, vengo apoyando al deporte desde tiempos atrás y seguir la infraestructura y seguir las obras públicas para que haga una mejoría en nuestro municipio. Finalmente, Cadena Zamora dijo estar dispuesto a luchar mano a mano para cada una de las propuestas emitidas e invitó a la ciudadanía a la reflexión este 4 de julio, para que voten por la continuidad y un desarrollo sustentable en Juan Cebonilla. Informo para Noticieros Puntual, Delia Reyes.